¿Qué pasa con Abel Martínez? Hipólito Mejía está a punto de cometer un gran grave error con Abel Martínez. Ha dicho con bombos y platillos que en los próximos días saldrán cosas de Abel Martínez. Y todo indica a que esas cosas que van a salir no estarán, digamos, concatenadas a actos de corrupción o a cualquier otra cosa oscura en el manejo de los recursos del Estado. Como ustedes sabrán, Abel fue diputado, es actualmente alcalde, tiene experiencia de Estado y de cara a un adversario se puede presuponer que tiene una cola que le pisen. De hecho, y aquí traigo una vez más la figura de Stephen Marks, el célebre matarife de reputaciones políticas, que su método consistía en eso. Si yo tengo que hacer una campaña sucia contra un candidato tal, yo me voy a convertir en un erudito de esa persona. Yo voy a estudiar a esa persona a profundidad y cualquier hecho, incluso remotamente criticable en el espectro de lo moral, yo lo voy a traer al presente, lo voy a amplificar y con eso voy a procurar sacarlo de circulación de cara a los intereses de mi cliente. Así opera el mundo de la comunicación política agresiva. Entonces Hipólito ha dicho esto y lo primero es que tenemos que estar claros en que Hipólito lanza esto no como un ultimátum, sino más bien como un aviso, pero un aviso que estratégicamente procura llevar el miedo al equipo de Abel Martínez. Oigan lo que estoy diciendo, procura llevar el miedo a su equipo, pero yo dije al principio de este comentario, está cometiendo un grave error, porque si Hipólito planea o tiene entre sus manos una tecla personal que se corresponda con la vida privada de Abel Martínez, fíjense que yo no he hecho alusión a nada, preferencias, etcétera, porque como comentarista, mi ética, apelando a que el reto diario es superarnos en los comentarios, a veces fracasamos, otras tenemos éxito, pero no veo como un reto intelectual fijar la debilidad de un candidato político en cosas privadas, en cosas íntimas. Entonces Hipólito está cometiendo un gran error, porque por lo visto hay algo que él no está reflexionando, hay algo sobre lo cual él no está analizándolo debidamente. Hipólito, si el PRM permite que el precio de la canasta básica se vaya a las nubes, si el PRM o el presidente Luis Abinader y su equipo permite que el tema de la tarifa eléctrica sea inmanejable de cara a la clase media-baja y a la clase media, si el PRM no logra, digamos, no resolver, pero al menos equilibrar el tema de la inseguridad ciudadana, si el PRM no se maneja con el precio de los combustibles y así otras tantas cosas, óyeme bien Hipólito Mejía, que no tengo nada malo contra el expresidente. Ahora, le estoy diciendo al expresidente una realidad. Si el PRM, don Hipólito le digo ahora, no se maneja con esas variables, con esas cosas, a la ciudadanía, al universo electoral, le importará un bledo lo que el candidato Abel Martínez haga con su vida privada o lo que él haga en su vida privada. La gente va a votar en contra del PRM. Si el partido actualmente en el gobierno no logra dar una respuesta, no de solución, porque, como decía parte, soy lo suficientemente ya viejo como para saber que no existe solución en el ámbito de lo humano. Porque cada vez que un problema se resuelve, la solución trae consigo nuevos problemas. Entonces, el reto es, digamos, resolver esos problemas y así se mantiene la evolución. Y es eso lo que hace la historia de lo humano, la evolución constante. Pero la evolución constante se da sobre esa base. Solución, nuevo problema. Y eso es lo que hace que la sociedad humana se haga gradualmente más compleja. No existe solución. Porque incluso con el tema eléctrico surgen nuevas variables a resolver cuando se solucione. Entonces, no hay solución. Ahora, el PRM está llamado a exhibir una solución momentánea a tal o cual cosa. En todos los ámbitos. Ahí tenemos, por ejemplo, ahora mismo el problema del desayuno escolar. Ese es un problema. Eso hay que resolverlo. Eso hasta hace poco no era problema. Y así sucesivamente. Don Hipólito, en su foro interno usted sabe que si el PRM no se maneja con todas esas cosas ya citadas, al país no le va a importar lo que haga Abel Martínez en su vida íntima. Oiga bien, si el país define que Abel Martínez es el candidato que tiene más potencial para sacar al PRM, si hacen un mal gobierno, pues entonces la gente va a votar por él. De la misma manera que le pasó a usted en el 2004. La inflación, el dólar y la gente entendió que el candidato para salir más rápido de eso era Leonel Fernández y fue a votar en masa por el hoy expresidente Fernández. Por eso es un error decirle al resto del país en los próximos días saldrán cosas de Abel Martínez y que cuando usted salga con esas cosas o que cuando su equipo de comunicación política mande a ventilar en público la vida privada de un candidato, eso es un gran error. Eso es un gran error. Ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse en hacer un buen gobierno, porque si están decididos a hacer un buen gobierno, yo los apoyo. Soy el primero en apoyarlos, porque yo he dicho el PLD necesita un periodo de desintoxicación de Danilo Medina y yo no veo que esa desintoxicación de ese cáncer se dé de cara al año 2024. Ya se están dando los pasos. Yo creo que de aquí al 2028, sí, pero 2024 es muy pronto. Entonces Hipólito además corre el riesgo de introducir un debate en el ámbito local que ya ha fragmentado la sociedad norteamericana y que tiene que ver con las políticas identitarias. Entonces, ojo con eso, Hipólito Mejía está jugando con fuego si toca esa tecla y se va a quemar. Por lo que dije al principio, a la gente no le va a importar, no le va a importar que fulano sea tal cosa si del otro lado con el gobierno tiene todo por las nubes. Pero además, al tocar la susodicha tecla, introduce definitivamente en el ámbito político un debate que le ha hecho mucho mal a la sociedad norteamericana y que la nuestra, si le seguimos el coro en ese tema, no será la excepción. En pocas palabras, tocar esa tecla de parte de Hipólito Mejía será un grave error político por todo lo aquí explicado. Tú puedes comentar sobre este tema. Déjame tu parecer en la cajita de comentarios. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, el 49, el 74 y el 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento a men de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu proyecto en YouTube o cualquier plataforma o red social quede con calidad 1A. Puedes escribirnos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Pasa por aquí y te armamos un plan competitivo con todo lo que vas a necesitar y requerir para que tu producto final quede con esa imprescindible buena primera impresión al vuelo. Resorte Media. Date a conocer con nosotros. Este mes vamos rumbo a los 2 millones de visualizaciones entre ambos canales. Eso es más de lo que te puede garantizar cualquier plataforma. Ya sea radio, prensa o televisión. En fin, medios convencionales. Y lo mejor, al presupuesto más competitivo del mercado. Da a conocer tu marca o proyecto con nosotros a través de nuestros paquetes publicitarios asequibles. Todo depende de ti y a qué nivel quieres llegar. Llámanos o escríbenos al 829-741-361. Los clasificados de impolíticamente correcto para que vendas esa casa, apartamento o carro que quieres convertir en dinero en efectivo. No te cobramos por la publicidad. Simplemente nos ponemos de acuerdo en una mínima comisión de ventas. Sal rápido de eso que quieres convertir en dinero líquido a través de nuestras plataformas. Puedes enviar tu bien a vender en el 829-741-361 clasificados de impolíticamente correcto. El arzobispo Francisco Osoria ha hecho silencio, un silencio sospechoso en torno a la problemática de la migración haitiana. Actualmente, él es la figura de más poder en la Iglesia Católica. Porque sustituye al otrora cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y la Iglesia solía manifestarse sobre el tema de la migración y tenía una razón de peso obvia. Y es que no es compatible la cosmovisión mágico-religiosa de Haití de cara a un paradigma más bien espiritual mucho más acabado, mucho más elaborado, tal cual es el cristianismo. Usted sabrá que tenemos cristianismo católico, tenemos cristianismo protestante, pero que dentro del protestante hay decenas de ramas distintas y que incluso en el catolicismo, recordemos la teología de la liberación, que echaba manos precisamente del cristianismo para empoderar a un discurso totalmente reaccionario, si se quiere. Cuando digo reaccionario me refiero de cara al dogma, a la ortodoxia del cristianismo católico. En fin, eso era común, pero ahora el debate o la postura católica brilla por su ausencia. Y eso es preocupante de cara a los sectores nacionalistas porque estos solían contar con el respaldo de la Iglesia católica. Tengo entendido que Francisco Soria es progresista, caramba, no me sorprende, digno del espíritu de los tiempos, pero en efecto se necesita la postura de la Iglesia católica en este tema. Pero la postura que se necesita no es una postura complaciente o cónsona con lo que usualmente se viene diciendo en la comunidad internacional. En los últimos días se han dado declaraciones en donde al menos en términos teóricos la comunidad internacional reconoce que República Dominicana no debe calgar con la problemática haitiana. ya está usando el discurso de que son los haitianos quienes tienen que buscar la solución a sus problemas. Eso en el papel está muy bien, pero habría que ver en la práctica si esos poderes internacionales que solían castigar a República Dominicana cuando se presente una nueva disyuntiva van a hacer precisamente eso. su estela de boches a República Dominicana y se nos acabó. Entonces, es ahí donde se necesita un poder como la Iglesia católica. Porque, nos guste o no, la Iglesia católica es un poder. Y aquí hay que ser pragmáticos. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la Iglesia católica, pero reconozco su importancia histórica y reconozco su importancia actual en función del equilibrio de poder. Pero si la Iglesia católica se deja infiltrar, si la Iglesia católica se deja cooptar por elementos exógenos que solían criticarlas o criticarla para expandir su discurso desde dentro, entonces la Iglesia católica como ente de poder que garantice el equilibrio habrá perdido su razón de ser. Oigan lo que estoy diciendo. En el momento que la Iglesia católica se haga totalmente progresista, si ocurre eso, va a perder el poder inmediatamente. La cuota de poder que le queda en la geopolítica, la cuota de poder que le queda en países de América Latina como República Dominicana, la va a perder. Porque la única razón de ser funcionalmente que tiene la Iglesia católica y que puede exhibirla es precisamente ser un bastión del conservadurismo. Yo no sé si producción está entendiendo eso que acabo de decir. si la Iglesia católica se suma al progresismo inmediatamente pierde el poder y adivinen qué. Será ese mismo progresismo el que va a aprovechar la coyuntura para aniquilarla, para darle el tiro de gracia. Yo sé que hay elementos poderosos de la Iglesia católica que escuchan esto, les lo digo en serio. Yo espero que ellos hayan reflexionado sobre esto que yo acabo de decirles. Mucho cuidado con ese discurso. Mucho cuidado. Porque eso es el equivalente a envenenarse. Entonces, la Iglesia católica y Francisco Soria se han quedado muda, mudos con lo que está pasando con la migración haitiana. Y eso es muy peligroso. Yo pudiera decir que la Iglesia católica actualmente nos está traicionando en ese tema. ¡Suscríbete al canal!